Muy claro, muy, muy claro. Porque yo no sé a quién creerle, porque cada uno te dice, un técnico te dice una cosa. Una historia diferente. Cada uno te cuenta la historia diferente. Yo te voy a contar la historia oficial, y la más sencilla. El megawatt de Itaipú costaba hasta hace tres días, 44 dólares el megawatt. Es sencillo. Ahora, en esa estructura del costo de un megawatt, había un 62% de incidencia que era la deuda. Entonces, si vos haces 44 por 62%, igual a tanto, te da significativamente una suma mucho menor. Ahora, ese es el costo de producción que la ANDE y la Electrobras pagaban, y ahora con esta deducción que hicimos, pasan a pagar. Ok, la ANDE hoy recibe con 62% menos. La ANDE tiene un pliego 21, con el cual establece la tarifa para vos, para Chilaber, para él, para mí, para todos los perros. Félix Sosa, yo lo conozco, un antiguo funcionario de la ANDE, lo escuché hace dos días, tristemente, decir de que ANDE va a mantener la misma tarifa. ¿Cómo carajo va a mantener la misma tarifa si bajó el 62%? ¿Por qué? Porque hay un juego encerrado, que juegan entre dos, y Taipú en sí, que tiene gastos de explotación que son como 7 mil millones en 10 años, y de ahí salen los sueldos. Y la ANDE, a su vez, que le hace el juego al Estado, a tener que, esta parte es complicada, porque la ANDE le sigue transferiendo al Estado paraguayo dinero. Vamos a hacerla. 50% debe y va a bajar la luz en el Paraguay. 12%, dejemos que la ANDE utilice el 12% de ese resquicio de beneficio financiero, a los efectos de establecer las líneas que hoy necesitamos aún. Y además, en nuestro gobierno, la ANDE no le va a dar al Estado paraguayo un centavo en su carácter de entidad descentralizada. Esa es la historia. Primera parte de la energía, y voy a colegir rápido. La segunda, el excedente. Ocurre que Taipú produce nominalmente 75 mil megawatts, 75 mil millones de megawatts año. Pero está tan bien hecho que produce más. Ok, pero vamos a los 75 mil iniciales. El 50% de los 35 mil millones es Paraguay y Brasil. Pero nosotros en Paraguay consumimos el 8% solamente. Y el excedente no le vendemos a Brasil, le cedemos a 10 dólares el megawatts. ¿Y qué hizo este gobierno con el anterior canciller, hoy candidato a presidente? No pusieron de cuatro ante el Brasil. Y no previeron en el temario preliminar la venta de la energía al Brasil. Continúan con el tema de la sesión. Gran negocio, ¿verdad? Y el tercero y último estadio de este asunto es el siguiente. La energía adicional. Entonces, tenés el costo que hablamos de 44 que bajó 62%. El excedente que ya... Y hay una energía adicional. Como sabe Luis, ya hemos hablado con él de esto. El excedente llega hasta 25 mil millones de megawatts año, porque está bien construida Itaipú. Con 20 turbinas. Está prevista, en principio, para generar esta cantidad de energía, pero genera esta. Ese 25 mil millones le regalamos al Brasil a 6 dólares el megawatts. Este gobierno no previo en la mesa negociadora, con la cual cuando seamos gobierno, yo tengo que lidiar con esa negociación que ya estableció Marito Conoclídeo.